Música Hey chavales de Youtube, mi nombre es DSTP y aquí estoy para dar unos golpes con mi amigo Cami que hace tiempo que no jugaba con él con vos que también hacía mucho que no jugaba con él y con Juan el de Cade que es un vecino casi de aquí de mi pueblo y nada vamos a ver como se nos dan los golpecitos Mira, Mos, me dicen que no doy golpes porque la última vez que lo que me pasó con Rooney, un chico que se llama Rooney Free hicimos el golpe del banco y nos mataron como, no sé, no lo conté muy bien pero serían unas 15 o 20 veces ¿Vale? ¿Vale? O sea, te acuerdas que nosotros lo hacíamos a la primera siempre, que ya era hasta aburrido porque salía solo Vale, pues unas 15 o 20 veces nos mataron y después de todo, o sea, cuando ya al final nos mataron, conseguimos las motos, todo el rollo después de todo eso, llegamos a la lancha nos subimos, que ya no nos quedaba casi dinero de todas las veces que nos lo habían dado y nos subimos a la lancha y Rooney, ¿vale? que juego mucho con él, Rooney cogió y no sé por qué giró la lancha, se subió en la tierra y ahí se quedó fallida O sea, tú imagínate después, no te exagero, eran casi dos horas intentando hacerla del banco, que el otro día cuando la hice bien la hicimos en 10 minutos 10 minutos de reloj que lo ponía el tal récord de 10 minutos vale, pues de 10 minutos a casi dos horas para que luego llegue al final el Rooney este, gire la lancha y a la porra hombre, ahí dije, yo me voy a dormir, eran casi las 2 de la mañana y dije, yo me voy a dormir ya está bien, ¿no? ya está bien, da igual, me da igual el dinero, no quiero el dinero, me voy voy a la mierda ya vale, a ver, esta es la señal, ¿vais con el helicóptero o no? sí, con el helicóptero vale, pues me voy yo con el, me voy yo con... me voy yo con un coche ah, yo, yo voy, yo voy contigo si no, no cogemos todos en el helicóptero yo, ¿verdad? eh... sí, yo también me quedo en la isla, si se hace falta venga, ahora me quedo esto mira, Cobos me está viendo que es el primo de mi novia que también he hecho... la otra vez hice golpe con él que duramos 10 minutos pues la anterior la hice con otros que duramos dos horas que también me está viendo ¿esta vez quién va por el helicóptero? eh... quien queráis a ver si queréis voy yo ¿quién es el del coche azul plata? ¿Juan? ¿vas por el helicóptero, Juan? vamos, va ¿sabes dónde es? vamos, pero vamos a él, ¿no? ¿vamos? da igual, como si yo voy o recojo abajo si queráis ya que estoy... ¿cuánto? sí, porque cabemos en el... ahora, ¿vos escuchado? ¿lleváis un coche para allá o...? sí, lleva este Kami, ¿no? Kami sí que va a ser en el Kuruma, ¿no? bueno, ¿cómo se puede solicitar el coche ahí? pero le has metido un cromao que está brillando todo el rato por detrás parece que me está haciendo fotos no quería sacar este, quería sacar el otro tengo dos y... y quería sacar el otro bajo en un camaguelo vale, uno, diez este es sólo el de... el de... exposición, ¿no? para cuando haces una... cuando quieres... quieres vacilar a alguien y le enseñas el garaje ahí... este es el de este garaje eh... ¿dónde nos ponemos, Moss? para que te venga bien Póndelo ahí abajo, en tierra allá, justo enfrente de la comisaría vale ¿aquí, no? ¿aquí mismo o...? ¿o dónde? no sé dónde... sí, ahí, ahí... aquí, aquí, nos quedamos aquí sí, aquí tiene espacio para aterrizar y yo te cojo hasta la caja del agua ya de cuando me tocan hasta allá por allá y el lancha... nunca me deja ponerme la... la máscara cuando he jugado esta que aún hay peña que coge las primeras lanchas sí, 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 sí a ver... hay un poli... hay un poli... aquí... matarlo si podéis ¿dónde? bueno, no... nos podremos ir rápido venga, montaros y... sí, sí, ha ido de... de boca es que, ¿sabes lo que pasamos? que la... la gente... la gente nunca ha hecho golpes mira, sale una street la gente nunca ha hecho golpes y ahora que les hace falta el dinero para los coches es cuando está haciendo los golpes entonces... porque le han dicho que es lo... con lo que más se gana pero... no tienen ni idea hubo... cuando sacaron la actualización de lo del jefe hubo una oleada de golpes increíbles te invitaban a golpe pero... no, pero siguen invitando lo que pasa es que ni entran ni cuando tú invitas te entran no, pero y aparte los que entran no saben o sea, es que te puedes... te puedes tirar... te tiras tanto rato haciéndolo no sabes rentable a la noche tuve que enviarle el mensaje al pago de que se quedara en el banco porque es que si no no hay manera no hay manera claro, tío es lo que digo no sabes rentable si lo haces con gente que no sabe no sabes rentable sabes más rentable meterte en un servidor público y vender mercancía ya está pierdes mucho tiempo es que no, que no, que no es que ya te partan los huevos y te pones de la mala follada de que tú estás tan contento y de repente venga sí sí claro no, ya ni por ser egoísta ni nada pero es que no, no, no no, no si no sabes en cambio hay gente que a lo mejor ni te hablas porque yo he jugado muchas partidas con guiris que claro como yo no sé hablar inglés pues no te hablas pero si sabes lo que tienes que hacer tampoco tienes que decir nada yo sí y me ha hecho da gusto pero hay mucha gente que hay uno que nos está viendo que es el que me vio cuando hice el golpe que dure dos horas y me dice y me dice otra vez el golpe y se ríe ¿sabes? me pone jajaja otro golpe sí, ya se está descojorando a ver lo de la otra vez fue una cosa muy rara ¿vale? para los que me están viendo y me vieron ese día eso era muy raro lo que pasó ese día de normal lo hacemos bien ahora estamos con profesionales ostras el otro día hice el de la basura ¿vale? el golpe ese de la basura con dos chicos de estos jovencitos y se ponían a hacer más el tonto se ponían a todo y empezaban mírame, pon primera persona y mírame como me burlo mira, mira uy, 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 uy el helicóptero no se ha aterrizado bien no, ya está vale pues ya te he visto que habéis salido antes de tiempo y ya me he perdido te has puesto nervioso sí sí, me he salido rápido para matar el helicóptero si no ya es como esto recoger al crash-talk y este de los huevos vas tú ahí como los indios matándotelo a todos y a pelo para que me venga otro gilipollas te desbajes de la lancha y el otro se lo lleve así de guay claro sí, sí, yo he... no, no, tienes que mirar el mensaje si es que no leen no leen y prefieres esperarte días para hacer un golpe bien aunque tarde una hora en hacerlo sí y está corto pero mejor eso que, que, que tres días intentando lo mismo, tío ¿dónde está el tío? a ver la misma gente vale, voy a poner que está al final que lo vaya a recoger que se ponga ya porque... vale, voy voy yo mismo hay uno detrás matáis ya? vale, yo estoy en la puerta vale vale, ya está sí, aquí me digo que lo recoja no es que todos vamos lo mismo ya sí, bueno, uno se queda en la isla y... la verdad es que burradas se ven por ahí pero... ¿váis a la playa o subir la lancha aquí arriba? no, no, como estamos nosotros nadie se va a montar la lancha con lo cual en cuanto se baje el que haya entrado el tío este se baja y ya nos vamos al helicóptero si, ahora me subo a la lancha me bajo destruirse el helicóptero y la otra lancha si vale, yo no tengo balanza no tengo balanza no tengo balanza cuarta eh yo mientras me bajo a ver si me sigue vale, voy a entrar el helicóptero a ver, ya me está siguiendo me está subiendo se me rompió la helicera de atrás ¿me sigue o no me sigue? vale, sí, me sigue es que va lento eh le cuesta que no me queda aquí contigo Cammy eh no, ahí no hay nada y luego no viene la policía ni nada no no tardamos, cuando llega a los 5 minutos a los 4 y esto ya está hecho si, bueno, ahora ya experta en la poli y ya está ahora experta en la poli pues ya verás, dos misiones casi en 20 minutos o menos así van rápido imagínate con guiris al final te tienes que salir hombre, yo una vez con A creo que fue no me acuerdo si no había más creo que Javi eso llegamos a la isla y el guiri aún estaba buscando las lanchas jajaja 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 también es, también es pero saliendo ya con el helicóptero y el pavo bueno, porque apareció ya en la isla si no luego también he jugado con gente que para trolearles va a las lanchas se las destruye y tira pa'lante y dice, dale, apáñate porque van a la lancha y se van a la lancha es que es como diciendo vamos a ver si, si no te das cuenta que todos van pa'lante pues será por algo, no? si, si, si y encima es que son malos tío mala gente jajaja jajaja eso es lo que pasa cuando ya encuentras a unos cuantos que ya saben los golpes lo mejor es en cuanto están los cuatro da el golpe da el golpe y entre media vender algún coche si yo eh bueno, jugamos a hacer el truco hacer el truco y con el truco hemos ganado mucha pasta el truco ese de tirarse de la lancha si no, de cerrar la aplicación si si de la lancha si, lo de la lancha y con eso he ganado mucho dinero si, claro ahí va pero igual que lo ganas te lo fundes, no? por eso por eso yo no me lo gasto todo tío no no es un ahorrativo en el juego porque en la vida real no tengo ningún puto duro jajaja jajaja de que me sirve hostia ves, algo que aprendí de Timos es que para perder la policía volando hay que volar bajo uno bajo uno bajo sí, pero aquí te pillan seguro mira, no sí no nos ha pasado el coche te ha visto sí, pero mira, enseguida ya pero ya está parpadeando caros sí, hay una manera que se enfrente así a la izquierda la montaña enfrente aterrizas y se te quita la poli alguna vez ha salido así sí o sea, ya en la montaña allá enfrente ahí aterrizas y se quita sí ahora enfrente ahora enfrente tío, voy a probar lo de Lester por si acaso se le puede llamar a la policía para quitar a la policía no, creo que no no, no, no me ha dejado no me ha dejado cuando ya da tres tonos y no te lo coge es que no es que no se puede por lo que esto es que ya poli de mierda estaría bien, eh le daría ya está ahora ya sí estaría muy fácil no ha llegado ni a los cuatro minutos hay misiones rápidas mira, la pasada de uy madre mía menos mal que se ha quitado ya lo de la zonografía mira tu chica, mos ya ya el helicóptero aún se oye por ahí ahora que explote el helicóptero estaría gracioso, eh en mitad de la escena ahí hablando y de repente boom misión fallida se ha destruido el helicóptero o algo así ya es como pero si no te vas a escuchar si el helicóptero es especial vale, superada madre mía qué buena dinerito, dinerito voy a dar 50.000 tío ya damos ya oye, el desafío de los 10 millones eso lo habéis hecho todos o... sí nosotros sí yo tampoco lo he hecho hicimos el desafío ese 12 millones dan 12 o 12, no? dan 12, vale vale, pues ese desafío es el yate asqueroso que me compré el yate, no? exacto ahí empezó mi fortuna, eh con los 12 millones y ahí empezó mi bancarrota con los 12 millones habeas he 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 ha he